Si te vas, si te vas Si te vas, si te alejas Si te vas, si te vas Si te vas Y esta cobardía de mi amor por ella Hace que la pena igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la invención Que no espero nunca poder al pasar Y no bastará Una noche completa, las horas enteras para amar Y no bastará Pero quiero saber si nos vamos ahora Te vas a hacer esta noche Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta, dímela tú Te vas a hacer esta noche He pensado esta tarde solo en ti He dejado mis amigos solo por ti Estudié cada palabra de tu canción Y descubrí que el mundo solo es de los dos He pensado que lo nuestro es más que amor Y he dejado el padre y madre por tu amor Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo más que ayer Te amo, te amo, dímelo tú también Te amo, te amo, te amo, dímelo tú también Partirás Y así, no lo sé Por hablar de que vas tú No me escuchas más Nada puede ya Detenerte Cuatro minutos Te amo, me escuchas más Y así, no lo sé Por besarte otra vez Ya no eres mía Te estás yendo lejos de mí Espera, espera ¿A dónde te vas? Si supieras que la angustia me estrega el corazón Si supieras cómo está el otro amor Si supieras que aunque yo iba teniendo dolor ¡Bienvenido! 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 Corro por el huella quiero perderte un poco más Y llevo hasta el final El pan vuelo en alto la mirada más allá Y luego soledad, soledad Chao cariño, chao Solo pido que el mar Te devuelva otra vez Porque aquí yo estaré Vuela la playa del romance Ella también lo comprendió Vuela la playa del romance Se supierta Que ya no volverá María De mi guitarra embarazada De armonías Roto a la luz Roto a la luz el poema Que pretendía Que pretendía describir Lo que sentía por ti Lo que sentía María María De serenata Te vestí Día con día Para llenarte el corazón De melodías Si anochecías Si anochecías Me sonreías Si anochecías María María Si no entendieras Si no entendieras Mi pasión Mi pasión Podría 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 gritar el sol Que me moriría María 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 De serenata Te vestí Te vestí Para llenarte el corazón De melodías Si anochecías Me sonreías Si anochecías María María Si no entendieras Mi pasión Podría 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 ves María 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 ¿Por qué sufres Podr loosely Hugh Sierre Se vestí De Amigo, te amo, marido Imagina mis caricias, no quiero tener mis ganas De besarte, ah, cuando no puedas dormir La noche unirá nuestros deseos Para luego al despertar y a tu lado gritar Cuanto te pierdo Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Cuando no puedas dormir De un gran amor Mirando hacia el mar Mirando hacia el sol Para que mi destino Secretos de amor Secretos de amor De un gran amor Ilusión de ayer Ilusión de dos que se aman No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me han pedido Que mi amor callado Se enciende con verla Quería la vida Para poseerla Fueron pocas palabras Para llegar hasta tu corazón Fueron cosas pequeñas Pero tan bellas Que nos unió No quiero ver el sol Sin tu presencia Me mata su esplendor Sin tu alegría No quiero ver su luz No quiero ver su luz No en el amor clarear El nuevo día No puedo ver el mar Y su imponencia Me ahogo entre el disgusto Y la tristeza Y la tristeza Me hacía respirar Me llena hasta el control Y en las estrellas No deseo ni pensar Que me haces falta Que la vida escorrió Que se me escapa Me parece imposible que te vayas, y te hayan desprendida mi esperanza. Quiero verte más, con un beso de agua, ven y vuélvete a besar, acércame a tu piel, ayúdame a olvidar, la inmensa soledad, que se adueñó de mí, ahora que tú estás. La aurora, su sol va pintando, al mundo cubierto de azul, despierto es otra mañana, alegre es lo mismo que tú. Hay un rey señor que me canta, y un perro se ojo entre mí, y es otra mañana que nace, y nace mi vida en ti. Y también tú, cuando mañana, tus sombras blancas en mi vida, si tú no estás, es todo nombre. Eso viene. Ya más hacia el수ace. Está hombre. No, 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 no… ¡Gracias! ¡Gracias!